No se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Gran Pollo te espera. Sabor a Venezuela. El Arabito. Comida árabe tradicional. Este programa es presentado por Ocean Bank, con 22 centros bancarios para servirle el sur de la Florida. ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles. Son las 6 y 31 minutos hora del Este en los Estados Unidos, 7 y 31 minutos hora de Venezuela. Nosotros continuamos, cuando ya estamos arribando, a las 24 horas continuas en vivo de transmisión de este operativo. Hoy asume el nombre 23 de enero, el día después. El gran equipo de EBTV continúa listo, dispuesto para llevarles a ustedes todo lo que ocurra, todo lo que está ocurriendo en Venezuela y en el mundo. Hemos tenido una noche y madrugada larga, una noche y madrugada donde la espera de las definiciones por lo que podría ocurrir y de lo que tiene que ocurrir en Venezuela, quizá se ha visto distraída por eventos de violencia que en algunos sectores del país y también básicamente de la capital, de Caracas, han llamado la atención. Ayer hablábamos con activistas de los derechos humanos y me decían, Carlos, no podemos obviar por el hecho político la violación de derechos humanos que continúa ejecutando el usurpador del puesto presidencial en Venezuela, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no solo está cometiendo el delito de usurpación de funciones, Nicolás Maduro no solo está cometiendo el delito de atrincherarse en el palacio presidencial venezolano, sino que además desde ahí y quienes le acompañan están cometiendo delitos de lesa humanidad. Se habla de aproximadamente entre 14 y 20 muertos porque no existen cifras oficiales, eso por una parte. Se habla además de 250 detenidos, todos por protestar contra Nicolás Maduro. La mayoría o casi todos de los barrios o sectores populares de Venezuela, esos sectores populares, esos barrios populares que tanto ha dicho el chavismo que forman parte de su respaldo de base, de su respaldo del pueblo. Bueno, rápidamente hacemos un breve recuento, se juramenta el presidente Juan Guaidó, a partir de ese momento la buena parte de los países del sistema interamericano manifiestan su respaldo y su reconocimiento. El primero en hacerlo, los Estados Unidos de América en un tuit emitido de la Casa Blanca y luego respaldado por el propio presidente Donald Trump. De ahí en adelante Brasil, Argentina, Chile, Perú, Canadá y varios países de la región, Paraguay, han manifestado el reconocimiento a la presidencia interina, a la presidencia encargada del presidente Juan Guaidó y el desconocimiento a la usurpación de funciones de Nicolás Maduro. Hoy estamos a la espera, en esta mañana, y ahí estará nuestra compañera Carla Angola y también nuestro servicio informativo de la Voz de América, de una sesión especial, de una convocatoria a una reunión urgente por parte de la Organización de Estados Americanos, donde ya Samuel Moncada no es el embajador. El embajador, el representante especial, es el doctor Gustavo Tarre Briseño, que conversaba en la noche de ayer en el marco de nuestro operativo con el citizen Leopoldo Castillo. Esto desde el punto de vista diplomático. Ahora, ¿qué ha pasado? Nicolás Maduro le dice a los Estados Unidos y a todos los países que han reconocido a Juan Guaidó que tienen 72 horas para abandonar el territorio nacional. Estamos por cumplir las primeras 24. Pero el presidente Guaidó, en uso de sus atribuciones que le otorga la Constitución, les dice a todos los representantes diplomáticos acreditados en Venezuela que pueden quedarse en el país y que quien, palabras más, palabras menos, les ha expulsado, les ha exhortado a que abandonen la nación, no tiene facultades para hacerlo porque es un usurpador. ¿Qué va a hacer Nicolás Maduro? ¿Nicolás Maduro va a meter una tanqueta en la embajada de Estados Unidos? ¿Nicolás Maduro va a expulsar al embajador chileno a punta de pistola? Él podría intentar hacerlo porque Nicolás Maduro es un delincuente internacional y está acompañado de delincuentes internacionales. Recuerden, amigos, y eso lo hemos venido diciendo desde el propio momento en que el presidente Guaidó tomó juramento. En primer lugar, la Fuerza Armada Nacional, en el artículo 328 de nuestra Constitución, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, está en la obligación de defender al país, a la nación, de apegarse a la propia Constitución y no de parcializarse por partido político o persona alguna. El artículo 333 de esa misma Constitución facultó al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para que asumiera la presidencia de la República, porque, entre otras cosas, el artículo dice que todo venezolano, investido o no de autoridad, tiene la obligación de restituir el hilo democrático, el hilo constitucional. Pues el venezolano Juan Guaidó, venezolano, investido de la autoridad que le dio el pueblo como diputado y los diputados como presidente de la Asamblea Nacional, asume la presidencia de la República. Todo esto lo vamos a seguir observando, vamos a comenzar a hacer entrevistas. Este operativo que ustedes ven y pueden ver aquí, en esta pantalla que dice 23 de enero, en pocos minutos pasa a ser 23 de enero el día después. Y estaremos en conteo regresivo, porque a Nicolás Maduro no le queda otra opción que entregarse o entregar la presidencia de Venezuela, los símbolos del poder. Y a Vladimir Padrino López tampoco le queda otra opción. ¿Qué va a hacer? ¿Qué pueden hacer? Y las fuerzas militares venezolanas tienen una obligación con la Constitución y con el pueblo de Venezuela. Ahora, ¿qué dice el mundo? ¿Qué dice la comunidad internacional? Vamos a dar una pequeña revisión a cómo amanece la prensa en varios países. ¿Con qué comenzamos, mi querida productora? Con el ABC de España. Ahí lo tienen en pantalla. Venezuela despierta contra el régimen. Guaidó se proclama presidente y Maduro ordena detenerlo y le da 72 horas a Washington para que sus diplomáticos abandonen Caracas. Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Paraguay y la OEA lo reconocen como legítimo mandatario y Trump le asegura que cuenta con su protección. Miles de venezolanos piden en Madrid a Sánchez que reconozca el nuevo gobierno. Interesante este último párrafo de la primera página del ABC. Pedro Sánchez llega también a la presidencia de España de manera constitucional aunque él no fue electo por nadie. Recordemos que luego del voto de censura del Parlamento Español a Mariano Rajoy llega Pedro Sánchez a la presidencia de España. Si Pedro Sánchez no reconoce a Juan Guaidó porque no fue producto de una elección entonces él tampoco. Porque Pedro Sánchez llegó porque la Constitución establece que el procedimiento que se utilizó para sacar a Rajoy y para que entrara Pedro Sánchez es absolutamente apegado a la ley. Pues señor Sánchez lo mismo ocurre en Venezuela y estamos esperando que la presidencia de España reconozca a nuestro presidente Juan Guaidó. Pasamos ahora a revisar otro periódico, otra de la prensa internacional también El Mundo. Trump reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El líder opositor desafía a Maduro y se autoproclama este término está mal utilizado, jefe de Estado interino en una manifestación masiva. La Unión Europea pide elecciones libres y creíbles en el país pero no le respalda explícitamente. Bueno, el PP enmienda la política lingüística de Rajoy y blindará el castellano. España le pide a la Unión Europea que Gibraltar sea sujeto de descolonización y ya por ahí en adelante se van con todo. Vamos a ver la fotografía, este es tan amable, para que ustedes... Esto es lo que trae la primera página. Juan Guaidó ayer en el momento de autoproclamarse presidente de Venezuela durante una marcha multitudinaria organizada en Caracas. Esto es lo que tiene El Mundo de España. Vamos ahora a revisar otro periódico. La Razón, también con fotografía dice Guaidó presidente, Trump reconoce al opositor y Maduro clama venganza, rompe relaciones con Estados Unidos. Asume el cargo para convocar a elecciones libres. Los opositores esperan apoyo de parte del ejército. España evita el respaldo. Eso lo tiene la razón. Por cierto que si conseguimos una fotografía de la congregación, de la concentración de venezolanos en la Plaza del Sol en Madrid, que es la misma plaza donde los madrileños esperan la llegada del nuevo año, pues la concentración era similar. De hecho está catalogada como la manifestación de no españoles más grande de la historia. Tensión en Venezuela, dice la vanguardia, tras la autoproclamación de Guaidó, Trump reconoce al líder opositor como presidente y le brinda ayuda económica. Bueno, aquí hablan de ayuda económica. España evita decidir al margen de la Unión Europea pese a las presiones de PP y Ciudadanos. Y le voy a decir una cosa, no solamente es PP, o sea, el Partido Popular y Ciudadanos, el propio Felipe González, si revisamos el documento de la Iniciativa Democrática para las Américas y España, IDEA, está firmado por Felipe González. Así que no solamente es el Partido Popular y el Partido Ciudadanos, también un líder del PSOE, como es Felipe González, indiscutiblemente un líder del PSOE, firma este documento en reconocimiento a Juan Guaidó. El país, este es un periódico de izquierda. El líder opositor venezolano se declara presidente interino apoyado por Trump. Todas las potencias americanas, salvo México, respaldan a Juan Guaidó. Maduro anuncia ruptura de relaciones diplomáticas con Washington. Voy a leer un poco lo que dice. Parte de la información, el líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, de 35 años, se proclamó presidente interino del país, un paso adelante que obtuvo el apoyo inmediato de Estados Unidos y de las principales potencias americanas, salvo México. Es la información que nos entrega la primera página del país de España. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más prensa internacional. Vamos a revisar la prensa de Venezuela y les tengo que decir que ya ni siquiera escribe el azar. Al regreso les cuento. No se separen. Ya llevamos 24 horas continuas de transmisión en vivo porque nuestro compromiso es con los venezolanos del mundo. Ya venimos. No separen. Gracias por ver el video.